hola a todos un saludo que estamos tenemos en regreso al pasado recordando estos jueguecitos que me vais dejando en los comentarios y que bueno yo también voy recordando y nada estamos con outrun 2019 un juego futurista para la época ha aparecido en 1993 y que representa un futuro un súper lejano vale que ya lo hemos sobrepasado ese futuro y veremos a ver cómo lo ponían de futurista a este juego como siempre vale ya sabéis darle like al vídeo suscribirse al canal y todo eso y si queréis contribuir a que no desaparezca el canal y apoyarlo un poquito pues tenéis un botón que pone unirse en youtube estamos con la genesis de emulación retroarch y vamos a ver vamos a ver primero las opciones como siempre nivel normal transmisión automática perfecto música efectos de sonido sonido música si efectos de sonido si no tenemos opciones de cambiar las el control está bien así que no sé qué teclas son vamos a ver mi primera toma de contacto vale un nombre sin nombre nuevo cuántos son no sé me hace por qué es un estéreo ahí ya claro vale elige etapa Vamos a elegir esta. ¡Estarto! ¿Estás listo? Vale. ¿Cuál es de frenar? Bien. ¿Esto? ¡Freno! Vale. ¿Y esto? Nada. ¿Qué narices ha pasado ahí? ¿Qué narices ha pasado ahí? Vale. Quizá vamos a bajar un poquito el sonido. Vale. Parece que vamos... Estamos ahí rompiendo la barrera del sonido. Madre mía, ¿no? Qué exigente esto. En 2019 los coches tenían todos reactores al coche de Batman y alcanzábamos los 600 o 700 kilómetros por hora. Y eso lo alcanzamos en la velocidad match. Mira eso. 600 kilómetros por hora en un momento. Es bastante malo, ¿eh? A ver. Se mueve bien. Ah, mira. Tiene el mismo esquema que el Outrun. Por cierto, vale. Este juego... Este juego... A ver. 1993. ¿Vale? Es una secuela no oficial. Como vemos, tenemos también pistas que se van dividiendo. Y me ha parecido que tiene... Turbo. ¿Veis que abajo pone Turbo? Al pulsar este botón se queda como clavado. No sé qué significa eso, tío. ¿Vale? A ver. Me imagino que echando varias partidas al final te haces un poco, ¿no? Con el... Frenando un poquillo y esas cosas. A ver. Gráficamente está un poquito mejor, pero es feo. Hostia. O sea, hay que reconocer que el juego... Es feo. Vale. Me han recolocado ahí. Gracias. ¿Por qué? Hostia. Vale. Que... 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 Bueno, hemos hecho... Un... Checkpoint. Pero... Poca. Lo... Lo... Lo vamos a tener que poner en fácil, ¿eh? Madre mía. Que se me va... Vale. Usa el mismo esquema que el OutRun, pero... Eh... Futurista. Todo. O sea, Que ya digo, no está mal, pero se le da un poco el encanto, ¿no?, al ver vehículos tan raros y no... La música intenta imitar un poquito al pegadizo del otro, pero... Está bien, la parte del túnel ese está guapa, ¿eh? Hostia, hay un salto ahí, ¿qué coño? Mi primera de estos ha sido, esquiva eso. Vale, o sea, si alcanzas mucho más velocidad supongo que llega, te sobra. Ahora que tiras por... A ver, supongo que es como siempre, ¿no?, o sea, verte el circuito. Lo que pasa es que no puedes cambiar de musiquita, a lo mejor en la siguiente pista sí, según que ruta, a lo mejor tienes diferente. Ahora lo veremos. Quedan 15 segundos y morimos. Y obviamente no vamos a llegar. Ah, pues sí, mira. Al segundo intento llega. Justito, eh. Mira eso. Ah, no. Eh. Ah, vale. Ahí está. Siguiente etapa. Sí, efectivamente. Otra música. A ver. Es una secuela como tal. O sea, no está del todo mal. Ya digo. O sea, es resultona, pero se ve feota por el hecho de que los coches sean futuristas, ¿sabes? O sea, le quita un poco el... el encanto que pueda tener. Bueno, uno de cristal. He bajado un poquito el volumen porque yo creo que estaría muy fuerte, eh. Aunque, bueno, el volumen no está tan, tan, tan alto en la barra de sonido. O sea, que debería... no sé. TURBO. Vaya. Me salió fuera y no llegamos. Vale, vamos a ver otra ruta Sale No vamos a cambiar el nivel de dificultad Ya vamos a ponerlo igual Simplemente vamos a ver Empezar Esta es la que hemos hecho antes Nos quedaba esta Esta y ya está Vale, a ver Esta tiene más rutas Todos empiezan igual Ahora se va calentando Turbo Ya digo, no está No está mal Y seguramente a los que les gustaban los juegos de coche Los recordarán Si es vuestro caso Dejadmelo en los comentarios Porque me gustaría saber vuestra opinión Porque a ver A mi este juego no me entusiasma Reconozco que no está mal del todo Es jugable Puede llegar a divertirte un poco Si te gusta el juego de coches Creo que está bastante bien O sea, bien O sea, bien Juego de siete Vale O sea, no es que sea Un juego increíble Pero creo que es un juego de siete Que no está nada mal Además, mejora El Autoram original Lástima que es eso Que han metido coches futuristas En dos mil diecinueve Donde todos los coches van con reactor A 600 kilómetros por hora No, 600 millas por hora Que eso ya son 800 kilómetros Parece que estoy en la escalera de vainas De Star Wars Pero aquí al menos O sea, los coches no hacen cosas raras Como en el Battle of France Me voy a pegar un zambombazo En la primera curva Es que, ah Hay que concentrarse Pero Las pistas son muy parecidas Porque estas las teníamos también En la segunda Hostia Me he despistado Ahí Ah Intentaba esquivarlo por algún lado Pero, bueno mía Gracias Por empujarme Bueno No está mal Vale Vamos a dejar por aquí Ya el gameplay Hemos visto ya suficiente Este juego Ya digo Tampoco es que sea un juego Que me guste Mogollón Para Exprimirlo Aquí a tope No llegaré al checkpoint No Por los pelos Si no me llego a caer una vez Ya hubiera llegado Pero bueno No está mal O sea Es bastante Resulto El juego Ya digo Lástima que Se me va todo Con la Con la atmósfera Vale Esto con La misma atmósfera Del OutRun Pero con un coche Un poquito más moderno O con el mismo coche O sea Exactamente igual Pero con una segunda parte Con otro circuito Hubiera estado guay Pero bueno Lo dicho Este es OutRun 2019 Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Lo jugasteis o no Y todo eso Y nos vemos En el siguiente vídeo Apadeu